¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días. Glucerna, vive cada momento. Hoy es Día Internacional de la Mujer Trabajadora, conversamos con Irma Ludo Danza, que es la coordinadora de los espectatorios de equidad de género y nos conectamos directamente desde la manifestación de hoy con la representante Mariana Nogales, que está en el piquete y será parte del panel Sangre Nueva junto al representante Orlando Aponte. También hablaremos de algunos asuntitos de la legislatura, la estrategia de defensa de Wanda Vásquez y, como siempre, el resumen de Ucrania. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla Treceveinte presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla Treceveinte. Hoy, miércoles ocho de marzo de dos mil veintitrés, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el Treceveinte AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.TV, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal L Herrero, Facebook.com diagonal L Herrero, Instagram.com diagonal L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? Le vamos a hablar hoy día 377 de la invasión rusa a Ucrania. Conversamos con Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y del 8 de marzo y otros temas. Conversamos con la representante Mariana Logales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva. Bueno, así. Ah, tengo la cámara prendida. Me está escribiendo aquí Control que estoy sin espejuelo y me veo raro. Pues sí, estoy sin espejuelo. Haciendo mi debut aquí sin espejuelo, me veo extraño, es verdad. Pero acostúmbrense que este es el nuevo Luis Herrero. Y bueno, antes, como parte del 8 de marzo, nuestra amiga doctora Mónica Feliu Mojer se me adelantó que hoy miércoles, no es jueves de 16 aborico, sigue siendo miércoles, pero hoy, hoy, ahora mismo, todas las personas que donen a Ciencia PR en la campaña de Semillas de Triunfo desde las 7 a las 10 de la noche hora de Puerto Rico, o sea, en tres, en una hora después de que salgamos del aire, de 7 a 10, si usted hace su aportación hoy, 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 de 7 a 10 de la noche hora de Puerto Rico, los fondos se duplican y los fondos que se recauden durante esta mini campaña de tres horas ayudarán a Ciencia Puerto Rico a brindar asistencia tecnológica, transporte u hospedaje a niñas de áreas remotas y adaptar recursos educativos para niñas con diversidad funcional del programa Sembrando Semillas. En cinco años, Ciencia Puerto Rico ya ha impactado a 565 niñas y quieren hacer mucho más, así que haz tu donativo hoy de 7 a 10 de la noche hora de Puerto Rico en el sitio web SembrandoSemillas.org. Eso, repito, hoy duplica tu impacto en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora SembrandoSemillas.org. Y en el Día Mundial de la Mujer Trabajadora le tengo que enviar, obviamente, un reconocimiento. Hoy no es un día de felicitar a las mujeres, es un día de reconocerlas y de ser aliados de ellas en la lucha por la equidad plena y por la igualdad, pero tengo que reconocer a las mujeres trabajadoras que son parte de mi vida, comenzando por mi esposa, la licenciada Ana María Salicruz Cuello, que ha tenido que trabajar desde el primer día, desde que salió de high school, trabajando en múltiples cosas, ayudándome, diciendo el complemento para que yo pueda triunfar en las cosas que yo hago públicas. Si ella no hubiera trabajado, yo no hubiera podido tomar los riesgos que he tomado en mi vida profesional, montar mi empresa y estar en la posición que estamos hoy, ¿no? Casi con 40 años, con un negocio más o menos exitoso, dentro de las cosas buenas, las cosas buenas, un programa de radio, un podcast más o menos exitoso, y esperando ya a nueve semanas de que nos convertamos en papá y mamá. De hecho, me acaba de llegar ahora la notificación que el miércoles que viene tenemos el shooting de maternidad. ¡Ay, santo! Así que, obviamente, saludando a mi esposa y saludando a las otras mujeres trabajadoras que fueron parte integral de mi vida, empezando por mi mamá, que fue madre soltera, crió tres muchachos y nos tiene ahora tres hombres de bien, tres hombres feministas, criados como Dios manda en ese hogar, en mi casa. Así que saludos a mami, que sé que me está escuchando. A mi tía Saide, que es mi segunda mamá, mujer trabajadora, hasta el día de hoy sigue trabajando, aunque ahora está también un poquito bajando revoluciones, pero sigue trabajando duro por su familia. Obviamente, mi abuela, que en paz descanse, doña Elba, y mi otra abuela, doña Mirna, y las docenas y docenas de mujeres que han impactado mi vida, ya sea como maestras, compañeras de trabajo, socias de negocio, la licenciada Marilyn Baird es mi socia, y múltiples más. Así que vaya a todas ellas mi admiración, respeto y, más importante, mi solidaridad. Y bueno, vamos a los temas de interés antes de ir con nuestra invitada de hoy. Y ayer estábamos hablando de este reportaje que salió en un medio mexicano que hablaba de que Puerto Rico, supuestamente, es una investigación de alto nivel de Estados Unidos sobre branqueo de capital y otros asuntos relacionados a las entidades bancarias internacionales en el país. Y yo les comentaba que a mí me parecía que ese artículo venía impulsado probablemente por el señor Julio Herrera Bellutini, este banquero venezolano que fue acusado junto a Wanda Vásquez el año pasado por un esquema de donativos ilegales, de sobornos, etc., para cambiar a quien era el comisionado de instituciones financieras en ese momento a cambio de un apoyo político. Bueno, ustedes saben la historia. Y les comenté que este señor Herrera Bellutini tiene un acceso a dinero increíble, que tiene unos abogados de nivel de clase mundial, que tiene acceso a investigadores, relacionistas públicos, agencias que se especializan en este tipo de trabajos y que probablemente tiene acceso a muchas cosas. Y hoy, bueno, ayer se llevó a cabo una vista de estatus, en este caso, y nos enteramos que la gobernadora Wanda Vásquez, como parte de su estrategia de defensa, está buscando que se separe el juicio para que lo de ella no se vea junto a Herrera Bellutini. Y eso tiene mucha, mucha lógica dentro de una estrategia criminal. Leo de PrimeraHora.com, uno de los abogados de defensa de la ex gobernadora Wanda Vásquez, el cárcel de Luis Plaza Mariota, solicitó este martes un juicio rápido en el caso por corrupción que pesa en su contra a nivel federal. Según afirmó el letrado, durante una vista de estatus de los procedimientos celebrada ante el juez federal Raúl Arias Marsuach, la voluminosa prueba con la que cuenta la Fiscalía Federal en este caso no vincula o está relacionado a la exmandataria. Detalló que han recibido miles de documentos de la prueba levantada por el Ministerio Público y que forma parte de unos 24 audios y 61 gigabits de evidencia. No tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con otra persona. Sentenció el abogado de inmediato, subrayo que nuestro interés es mover el caso de Wanda Vásquez rápido. Tenemos nuestro propio caso aseveró ante el juez. Y obviamente, pues eso tiene todo el sentido del mundo, porque Wanda Vásquez no quiere que el jurado la asocie con este señor extranjero, con este señor millonario, con este señor que llegará allí en un traje de varios miles de dólares y se sentará frente al jurado y que le creará la impresión al jurado de que ellos son uñicarne, que son personas cercanas, bueno, tan cercanas que están acusados juntos uno del otro. Así que habrá que ver cómo se desarrolla ese asunto. Mientras tanto, en un desarrollo que no es nuevo en el sistema electoral americano, pero sí es nuevo en Puerto Rico, un grupo de asociaciones, leo del sitio especializado 5millas.com, un grupo de asociaciones y líderes del sector privado anunció que comenzó el proceso de inscripción de un comité de gastos independiente para participar del proceso democrático. Bajo el nombre Democracia es Prosperidad, el grupo apoyará mediante publicidad a candidatos de cualquier partido que presenten propuestas y asuman compromisos cónsonos con los lineamientos que impulsan la democracia del libre mercado, señala el grupo en un comunicado. Con Democracia es Prosperidad, el sector privado quiere dejar de ser un mero espectador y buscará participar de manera formal en el proceso político de Puerto Rico, educando sobre la estrecha relación entre la democracia, el libre mercado y la prosperidad económica. El comunicado de prensa está firmado por Manuel Reyes Alfonso, presidente y portavoz Democracia es Prosperidad y vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercado de Industria y Distribución de Alimentos, mejor conocido como MIDA. Y bueno, vamos a decirles pequeños comerciantes porque no son pequeños comerciantes. Los comerciantes, los dueños de negocios en Puerto Rico, históricamente han estado involucrados en los donativos políticos y hacen eventos de recaudación de fondos y donan a todos los partidos. Y eso es completamente legal, es completamente ético. Yo soy donante de campañas políticas y buscan los récords en contra de la electoral. A veces mucho, a veces poco, pero soy donante, es parte de mi derecho como ciudadano. Y como consultor político, yo entiendo la importancia que tiene el dinero en las campañas políticas. No es casualidad que más del 95% de las veces el candidato o candidata que más dinero levanta es el candidato que sale electo. Lo que es interesante es que nunca habíamos visto que sacaran la cara y se presentaran y dijeran Nosotros somos el sector privado, nosotros somos los empresarios héroes y este es nuestro vehículo para apoyar candidatos o candidatas a distintos puestos. Y mi mensaje para el resto del país que no forma parte del grupo de comerciantes y de empresas privadas que va a levantar estos miles de dólares. Por cierto, este tipo de entidad puede recibir donativos ilimitados y puede recibir donativos corporativos. Esta entidad no puede coordinar campañas con políticos, pero pudiera endosar candidatos a alcaldes, candidatos a representantes, candidatos a gobernador, comisionados residentes y hacer campaña a favor de ellos o en contra de otros candidatos. Mi mensaje para el resto del país es que tenemos que organizar en los corillos porque lo que viene para el 2024 es fuerte y en una elección tan volátil, en una elección constante y sentidumbre, en una elección donde cuatro fuerzas políticas más o menos equidistantes se van a enfrentar. Cualquier cosa puede pasar y la entrada de dinero en una campaña electoral puede alterar el trayecto de esa campaña y alterar el resultado. Ya sabemos que estos grupos, los que derrotaron la reforma laboral ante la jueza de Ursüen, los grupos que tienen acceso directo al gobernador y a la fortaleza, ya sabemos que esos grupos están organizándose, no solo se están organizando, es que lo están anunciando públicamente, pues nos toca a los demás organizarnos también y recuerde que aunque ellos sí pueden levantar donativos corporativos, nosotros somos más y si nos organizamos pesito a pesito, 5, 10, 15, 20, 25 pesitos, apoyando a los candidatos y candidatas que cumplen con nuestros intereses, también podemos hacer la diferencia. Y bueno, esto no es un proyecto que se radicó hoy, 8 de marzo, se radicó el 28 de febrero, pero salió hoy, hoy nos dimos a enterar en exclusiva en el programa Cuentas Claras aquí en Radio Isla, a las 2 de la tarde, leo de nuestro portal radioisla.tv, la licenciada Yanira Reyes explicó en el programa que se ha radicado el proyecto de la Cámara 1644, el cual limitaría el aborto hasta las 10 semanas, escrito por los representantes no progresistas, representantes varones, esto lo añado yo, no progresista, Wilson Román José O. González y Er Yacer Morales. El proyecto lee, toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto o que proporciones facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacer abortar y brinco. Y este último supuesto del aborto se realice dentro de las primeras 10 semanas de gestación de la criatura será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 a 25 años. O sea, que el año después de que se derrotaron todos los proyectos que buscaban restringir el derecho a las mujeres a decidir qué hacer con su cuerpo, que fueron derrotados en la Cámara, el año después a una semana de celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora tres machos representantes en este caso del PNP, pero oigan, la macharradería no es, el PNP no tiene el monopolio de la macharradería. En este caso son tres PNP, pero son tres machos, yo creo que es más importante eso. Decidieron que valía la pena presentar un proyecto aún más extremo que el que ya fue derrotado de la senadora Joan Rodríguez Pebe. Así que al igual que los empresarios que ya se anunciaron que van a levantar su chavito, este corillo también que quiere restringir a las mujeres y sus derechos tampoco va a descansar, tampoco se van a quitar y vienen con fuerza, con ímpetu y más importante con organización de cara al 2024. Así que nos toca a nosotros y a nosotras organizarnos y derrotarlos. No voy a hablar de Ucrania hoy porque ya hablé bastante, lo dejamos para mañana. Pasemos ahora con nuestra invitada tenemos directamente desde el piquete hoy, desde la manifestación que es del 8 de marzo a Irma Lugo Nazario, coordinadora del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico. Bienvenida, señora Lugo Nazario y que es la que hay. Saludos, Luis. Saludos al público que nos escucha. Bueno, antes de que nos cuente un poco de qué es el observatorio, su misión y lo que publicaron hoy, cómo está esa manifestación que está pasando allá en la calle. Le tomo un minuto y la convierto en reportera de Radio Isla. Pues la manifestación está súper genial. Hay una gran representación y diversidad de organizaciones feministas, muchos hombres aliados. Tenemos, ¿verdad? La guardia de la Policía de Puerto Rico haciéndonos aquí un apoyo. pero sí, están las barrineras también dándose las manifestaciones y el escrito, ¿verdad? De por qué estamos aquí y que la justicia de la mujer es justicia verde, ¿verdad? Este es el lema de este año. La justicia de la mujer es justicia verde. Interesante, ¿no? El ángulo ambiental que se le está trayendo a la manifestación y me parece muy apropiado, ¿no? Sobre todo por los temas que se están discutiendo en el país. Sí, se está tocando el tema de la soberanía alimentaria, el tema de la salud, el tema de las playas, ¿verdad? El tema de los desplazamientos. Así que son todas situaciones que nos tocan a las mujeres y en general, ¿verdad? Los derechos de todos y todas y que las mujeres hemos estado presentes en todas estas luchas. Bueno, señora Lugo Nazario, en el marco del día que celebramos hoy, háblenos un poco para los y las que no sepan qué es el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico y cuál es la misión de esa organización que usted es la coordinadora. Ok, el Observatorio es una iniciativa que surge de diferentes organizaciones feministas y de derechos humanos de Puerto Rico donde está Coordinadora Paz para las Mujeres, Taller Salud, Proyecto Matria, Inter Mujeres, la Organización Puerto Riqueña de la Mujer Trabajadora y Casa Juana Colón entre varias de las organizaciones donde nosotras le damos seguimiento, ¿verdad? Es una misión de trabajar el tema de la equidad en contra de la violencia de género y también el impacto en la política pública del país en diferentes instancias. Nos hemos especializado en dar seguimiento a las muertes y desapariciones de mujeres y niñas en la isla. Y entonces, a propósito de ese seguimiento, hoy publicaron en su sitio web el informe de feminicidios, desapariciones y violencias de género 2023. ¿Qué nos puede decir cuáles son los hallazgos principales de este primer informe de este año? Mira, al día de hoy lamentablemente tenemos nueve casos de feminicidios identificados, pero es bueno que la gente entienda que feminicidio es una categoría amplia donde hay varias subcategorías. De esos nueve casos, cuatro son feminicidios íntimos que son aquellos sucesos donde ha sido por una situación de una pareja o ex-pareja y de estos cuatro casos lamentablemente hemos visto que tres de esos casos los hombres se suicidaron también y tenemos otros cinco casos que se encuentran bajo investigación. El trabajo del observatorio es darle seguimiento, volver a retomar y ver qué ha sucedido con esos casos. Por eso es que vamos a través del año volviendo a actualizar esos informes y siempre manteniendo la información disponible para las organizaciones, académicos, investigadores. Y le pregunto cómo comparamos este año, el año apenas comienza, estamos en marzo, no ha terminado el primer trimestre, pero cómo va el ritmo este año versus otros años y también le pregunto cómo comparamos a Puerto Rico. Yo siempre, yo le he dicho en este programa que Puerto Rico tristemente es líder global, es uno de los líderes globales en las jurisdicciones con más feminicidios. ¿Cómo comparamos con otras jurisdicciones? Mira, el trabajo del observatorio desde que comenzamos nosotras nos integramos a la red latinoamericana contra la violencia de género. Allí compartimos con 36 organizaciones de diferentes países de América Latina, pero también hay compañeras de República Dominicana, Canadá y Estados Unidos que hacen un trabajo similar. Así que algo que tenemos en común, lamentablemente, es la forma de desarrollar nuestras investigaciones. Utilizamos el protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres, de ONU Mujeres, un documento desarrollado por ONU Mujeres. Y, verdad, pues como te digo, Puerto Rico, lamentablemente, en comparación con la población que tiene, tiene un alto índice de violencia de género, pero que la gente entienda que violencia de género es una sombrilla amplia donde hay diversidad de manifestaciones que lamentablemente, la más terrible es el feminicidio. Pero sí, nos encontramos en unos datos un poco altos, pero en comparación con el 2022, nuestros números están por debajo. Así que, una muerte siempre es terrible, pero, verdad, en comparación con el año pasado, pues tenemos menos casos. Por lo menos ahí, obviamente, de nuevo, el año apenas comienza, veremos cómo se desarrolla y cómo podemos acceder a esa información del observatorio. Tenemos una página web, observatorio.org, que también tenemos a través de las redes sociales en Instagram, en Facebook y en Twitter, tenemos nuestra página del observatorio que tratamos de compartir la información a través de todas, pero la página observatorio.org, ahí están los informes a los que la gente puede acceder. Sí, la página está muy buena, yo la visité para prepararme para la entrevista y ahí están los informes, están en portada, muy fácil de navegar y la información accesible y de fácil comprensión. Oiga, y le pregunto, desconozco si el observatorio es parte de lo que fue el comité CABE, este comité que el gobernador convocó. ¿Qué ha pasado con todas esas iniciativas del principio del cuatremio, ya que estamos más de la mitad de lo que es este cuatremio 2021-2024? Pues mira, el observatorio se integró a uno de los subcomités de trabajo que lideraba el Instituto de Estadística de Puerto Rico, precisamente, en ese seguimiento a los datos, así que ahí nos integramos en ese comité, también colaboramos con la Policía de Puerto Rico en el protocolo que la Policía de Puerto Rico firmó en enero del 2022, que desarrolla un protocolo de investigación precisamente de las muertes de feminicidios y transfeminicidios en Puerto Rico. También, es bueno recordar que hoy salió en portada del periódico El Nuevo Día la Ley 40 que se firmó en agosto del 2021, que reconoce las categorías de feminicidio y transfeminicidio del Código Penal de Puerto Rico, pero que a la misma vez, ¿verdad?, es importante que hoy se reconoce que ya el Instituto de Estadísticas está cumpliendo, porque esa ley establece en uno de sus mandatos la recolección de datos de feminicidios y transfeminicidios en colaboración con el Instituto de Ciencias Forense, la Policía de Puerto Rico, Departamento de Justicia entre varias de las agencias. Así que esos esfuerzos están ahí. Luis, es importante que la gente recuerde que hay un oficial de cumplimiento que tiene que darle seguimiento, ¿verdad?, a ese trabajo que se hizo en el Comité Pare. Es importante, se hizo un trabajo, pero entendemos desde las organizaciones que tal vez falta mucho más por hacer. El trabajo del Comité Pare, yo creo que hay que reconocer que es una iniciativa importante de sentar a la mesa, a las agencias del gobierno, a las organizaciones de mujeres, a la academia que también estuvo y la prensa, los medios también tuvieron representación, ¿verdad?, en el sentido de que esto es un trabajo de país, ¿verdad?, estamos hablando de trabajar en el tema de las violencias desde una mirada de salud pública como lo trabaja la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que establece diferentes categorías de violencia y de acuerdo a esas manifestaciones hay que reconocer, ¿verdad?, las estrategias de trabajo que hay que hacer y es importante que la gente vea, ¿verdad?, que cuando ocurre una situación de violencia, de feminicidio, es lamentable, es el momento en que, ¿verdad?, ya acude la policía, Departamento de Justicia y Tribunales, pero la mirada de salud pública nos habla desde la prevención, desde la educación y ese es el énfasis que como país, ¿verdad?, hay que trabajar, hay que entender todas esas interseccionalidades, que eso es perspectiva de género, ¿verdad?, ese análisis multifactorial, multidisciplinario, que a eso es que nos referimos, ¿verdad?, entender y reconocer la diversidad de las situaciones para poder una respuesta para ello. Hay un dicho del mercadeo que lo que no se mide no se cambia y evidentemente sin datos certeros no podemos atender el problema y mucho menos encontrar una solución. Y bueno, señora... Ahora que traes ese punto, ahora que traes ese punto es importante que la gente sepa que cuando nos sentamos en esa mesa, en los comités de pares, algo que se identificó es que muchas agencias de gobierno no tenían estadísticos, o sea, no tenían datos o los datos que recogen algunas de las agencias en respuesta a que tienen propuestas federales y los datos en cumplimiento de esas propuestas, pero una data general necesaria para establecer política pública, las agencias no lo estaban haciendo. Y lo pasa con la violencia de género y pasa con prácticamente todo el que hace el diario del gobierno en Puerto Rico, pasa con estadísticas económicas, turísticas, etc. La semana pasada me estaba quejando aquí que hay unos datos de turismo que se publicaban regularmente, mensual y trimestralmente y hace más de un año no aparecen en la página del Instituto de Estadística y no es culpa del Instituto de Estadística, es culpa de la compañía de turismo que es que le toca recopilar los datos, pero bueno, eso es otro tema. Y ya le pregunto para despedirnos, señora Lugo Nazario, en beneficio de este servidor, un varón que le entrevista y de los varones, los hombres que nos puedan estar escuchando, ¿cómo podemos ser aliados de las mujeres en esta lucha por la equidad plena? Yo creo que hay un trabajo bien importante que los hombres pueden hacer y que muchos están haciendo ya. Luis, no todos los hombres son violentos, ¿verdad? No todos los hombres trabajan, ¿verdad? La violencia, así que ustedes tienen que sentarse, tener la conversación, educarse. Hay varios compañeros que están trabajando el tema de las masculinidades, se está haciendo un trabajo, hay organizaciones aquí que lo están haciendo, desde Coordinadora Paz hay un grupo, Taller Salud tiene un proyecto, está Cadera Men que lo trabaja Javier Omar Morales Nazario, así que son compañeros que vienen trabajando los temas de masculinidades, así que yo creo que este es un trabajo bien importante, ¿verdad? Que los hombres tengan que reconocer que el feminismo no está en contra de los hombres, ¿verdad? Que es un trabajo en alianza, es un trabajo que estamos hablando de justicia social, de derechos humanos y eso es lo más que necesitamos. Muchos más hombres feministas. Muchos más hombres feministas, que así sea. Bueno, Irma Lugo Nazario, Coordinadora del Observatorio de Equidad en Género de Puerto Rico, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con el panel sangre nueva en que es la que hay. El manejo de diabetes comienza con una buena nutrición. Glucerna está diseñado con Carb Steady, una mezcla única de carbohidratos de digestión lenta para ayudar a minimizar el azúcar en la sangre. Ideal para sustituir una merienda o comida no saludable. Ella es abogada, feminista, ferria activista de los derechos humanos y la primera representante por acumulación de su partido. Él es un abogado, notario, presidente de la Comisión de los Jurídicos y desde el corazón de la montaña representa al Distrito 26. ¿Qué es la que hay? Presenta el panel sangre nueva con la licenciada Mariana Nogares y el licenciado Orlando Aponte. Así mismo es como todos los miércoles conversamos con dos políticos que recién comienzan su carrera política con nosotros también en directo desde la manifestación del Día Internacional de la Mujer Trabajadora la representante por acumulación del Movimiento Victoria Ciudadana Mariana Nogales que es la que hay Mariana y que está pasando allí. Pues saludos aquí como podrás escuchar hay un montón un montón de gente con diversos reclamos sabemos que el lema de esta manifestación es justicia verde y aquí estamos frente a recursos naturales a pesar de que la policía de Puerto Rico como siempre hace bloqueó todos los accesos para una entrada. ¿Y cómo se ha llevado la manifestación hasta ahora? ¿Cómo lo comparas con otros años? Pues siempre las manifestaciones del 8 de marzo son bien poderosas yo creo que esta manifestación en particular es suficientemente grande hacía tiempo que yo no veía una manifestación de este tamaño para el 8 de marzo y yo creo que siempre las manifestaciones del 8 de marzo son un buen indicador de cómo van a estar las manifestaciones del 1 de mayo aquí los reclamos y te los puedo resumir sobre las playas por supuesto la protección de la flora y la fauna aquí están personas que representan a los grupos que defienden el río Piedras el escambrón unido también reclamos en contra del UMA y un reclamo bien fuerte y contundente a favor del derecho a permanecer del derecho a la vivienda y un un confrontamiento directo en contra de todo el sistema de alquileres a corto plazo desregulado bueno ya veremos obviamente qué ocurre en esa manifestación tenemos a nuestros reporteros también de Radio Isla allí así que tendremos también actualización de lo que está ocurriendo durante el resto de la programación y bueno también con nosotros el otro integrante del panel Sangre Nueva representando a los pueblos de Barranquita Orocobis Cuamo y Villalba representante Orlando espero que estés bien al igual que la compañera María Norales y las personas que nos escuchan me gusta ese pelo María la aposta en mute es que aquí no se encuentra con la gente claro seguro que sí además las políticas y los políticos tienen que saludar ese es el trabajo no son pueblos políticos bueno Orlando hablando de temas relacionados a el 8M y la equidad plena de las mujeres hace temprano en el cuatrenio hace más de dos años había presentado un proyecto que buscaba poner como requisito para la licencia de conducir que solicita la licencia tomar un curso sobre prevención de violencia de género y temas relacionados ¿por qué utilizan la licencia de conducir para eso? bueno porque ya estábamos hartos de que se erradicarán medidas simplemente para duplicar penas para supuestamente castigar a las personas que sean objetos o acusados de algún tipo de violencia de género y queríamos ir a la raíz del problema la raíz del problema es la educación entonces si nosotros le decíamos a los jóvenes mayores de 15 años que están en ese proceso de crecimiento desarrollo hasta por decir 21 años que vayan voluntariamente a la Universidad de Puerto Rico o a algún lugar a tomar un curso para saber cómo llevar una relación de noviazgo o de pareja saludable por lo que muy poca gente va a comparecer y pensamos que era adecuado y por eso fue que propusimos este proyecto que fuera un requisito para poder obtener la licencia de conducir todos los jóvenes de hoy día pues hacen eso y solamente se habla de una sola hora un curso que sea elaborado en unión de la Oficina Procuradora de la Mujer que ya tiene unos técnicos profesionales peritos abogados y tiene a un profesional que precisamente sabe qué tipo de adiestramientos talleres seminarios se deben dar a precisamente jóvenes que están en un proceso de desarrollo y que desconocen cómo llevar a una relación saludable una relación armoniosa una relación de pareja que esté basada en el respeto porque evidentemente si esperamos a que haya un problema de género que ya no tenga solución pues entonces quizás poco vale presentar este tipo de propuestas para prevenir y por eso es que nosotros entendíamos que era adecuado que los jóvenes se educaran tanto de cómo prevenir la violencia de género como lo que son los derechos de la mujer son dos cosas importantes que tenemos que educar desde temprana edad y evidentemente pues un joven que está ya en la etapa de poder obtener la licencia de conducir me parece que es el más idóneo el momento para poder identificar estos problemas y poder presentarle las situaciones que acarrean o que desencadenan maltrato o violencia de género ¿y qué ha pasado con ese proyecto? ¿Ha habido un movimiento a vista pública o algo? Sí ya el proyecto fue aprobado en un micro-sechón y fue remitido a la Comisión de Regas y Calendario recibió informes o ponencias en favor el único problema que yo he podido identificar es que como en el nombre en el título dice que busca prevenir la violencia de género hay unos cuantos grupos fundamentalistas que están diciendo que este proyecto es para inculcar la ideología de género a los muchachitos a los niños que busca fomentar o aplaudir determinada orientación sexual esto no habla de sexualidad por ningún lugar no tiene nada que ver con lo que se conoce como ideología de género busca prevenir el maltrato o violencia de género y busca educar sobre los derechos de la mujer yo espero que sí sea aprobado próximamente del hemiciclo pero definitivamente tenemos que aclarar y pues llevar como quien dice pues la voz cantante de cuál es realmente el objetivo de este proyecto al final del día yo no sé si esta es la medida que va a resolver todos los problemas pero haciendo lo mismo las cosas no van a cambiar así que te felicito por siempre estar pensando fuera de la caja y tratando de buscar soluciones diferentes a los problemas de siempre veremos cómo se va ese proyecto oye Mariana y te pregunto porque se lo tenían calladito hoy nos enteramos aquí en Radio Isma en el programa Cuentas Claras a las 2 de la tarde que 3 compañeros tuyos hombres legisladores del PNP presentaron un proyecto para quitar el derecho a las mujeres y terminar un embarazo a las 10 semanas qué clase de timing tienen déjame decirte los nombres porque no quiero no quiero que se queden sin saber el señor Román López el señor González Mercado y el señor Morales Pia pues mira esos esos 3 esas 3 nombreras en la legislatura uno de los cuales yo vine a entererme que estaba en la Comisión de Recursos Naturales hace como unos meses que no participan en las vistas públicas que apenas hablan en el hemiciclo y que en un momento yo le dije mucho el de Aguadilla yo no sabía cómo sonaba su voz hasta que un día se acercó a Johnny Méndez y le dijo oiga jefe cómo votamos y ahí fue la primera vez que yo lo escuché este así que bueno ellos están tratando de combatir el crecimiento que está experimentando el proyecto Dignidad y claro que uno ve de dónde son de Arecibo bueno el otro es de Aguadilla yo creo que el otro es como de Bayamón sí correcto están tratando de rescatar ese voto pero ese voto se les fue hace rato hace rato que se les fue ese voto el PNP se está desangrando y están tratando de agarrarse hasta de un clavo caliente la realidad es que si tú tienes al original que es el proyecto Dignidad que es el original en cuanto a a los discursos de odio a utilizar la religión como huechizo pues para qué tengo ahí con limitación que pudiera ser el PNP o el PPD porque también hay legisladores que opinan igual que estos tres señores así que no la macharradería lo dije al principio del programa no es exclusiva a un solo partido eso no debe llegar ni a primera base eso es un disparate jurídico es un disparate bueno ya veremos y te pregunto Orlando ya para irnos a la pausa en este primer segmento como hombre ¿cómo podemos nosotros ser aliados de las mujeres en un día no solo un día como hoy sino los 365 días de la noche? yo digo que como empatía y respeto eso es muy importante no ver a la mujer como un objeto como propiedad del hombre como menos que el hombre verlo como cualquier otro ser humano que tiene los mismos deberes y las mismas obligaciones que tiene el hombre y pensar que de la misma manera que el hombre se le reconocen unos derechos por ejemplo a elegir muchas cosas a hablar de diferentes temas a diferentes protecciones a su dignidad y a la honra pues de la misma manera tenemos que reconocer los derechos de la mujer como un ser independiente ¿verdad? un ser aparte con sus propias necesidades con su propia formación y pues lamentablemente vemos como personas en el caso de los compañeros deciden tomar decisiones que realmente no le competen a ellos porque ellos no pueden embarazarse el ejemplo clásico de decidir sobre el cuerpo de una persona ¿a quién le debe corresponder? ¿a estos tres macharranes o le corresponde verdaderamente a la mujer que es la que tiene que tomar la decisión? pues yo diría que con mucha empatía y sobre todo con mucho respeto un día como hoy igual que todos los días reconocer a la mujer no solamente para felicitarle y darle flores o chocolates sino por la necesidad de que se le garanticen igualdad, equidad y sobre todo respeto estoy escuchando el ruido de la manifestación donde está María y me da ganas de estar allí siento que a la parte que están más diferentes pasando a mí vamos a ir a la pausa hay un hermoso acto cultural están pasándola bien lo sé María oye que la están pasando brutal bueno vamos a ir a la pausa y cuando regresemos hablamos de otros asuntos para ver el sacerdote porque es la que hay regresamos y seguimos conversando con la representante María Novales y el representante Orlando Aponte en el panel Sangre Nueva bueno hablemos de corrupción internacional y blanqueo de capital durante el fin de semana sí circuló un artículo de la prensa mexicana sobre una supuesta investigación de alto nivel que lleva el gobierno de Estados Unidos sobre una red de blanqueado de capital que opera en Puerto Rico la historia que parece sacada de una novela de espías cuenta como carteles gobiernos y empresas utilizan las entidades bancarias internacionales que existen bajo la ley de Puerto Rico y las cooperativas para supuestamente lavar dinero sucio y reintroducirlo al mercado Mariana Puerto Rico en el centro de una red internacional de lavado de dinero ¿te sorprenden esas alegaciones? Pues mira lo primero que tengo que decir es que sobre esa noticia en particular ha habido bastantes críticas sobre la veracidad de las fuentes y yo creo que como en todas esas noticias habrá algunos hechos ciertos y habrán otros hechos que están entremezclados o tergiversados lo que sí yo te puedo decir y esto te lo puedo decir también en el trabajo ambiental es que el problema del narcotráfico en el país está fuera de control y que esos lazos del narcotráfico han llegado a lugares muy altos y por supuesto una de las maneras de blanquear dinero más rápida es comprando propiedades así que o sea los supuestos en los que está basada esa noticia son muy probables muy probables y yo creo que lo podemos ver hay un problema bien serio de la compra de propiedades en la costa y el narcotráfico en cash cachimiro y recuerdo una historia de este mismo año si no me equivoco fue hace varias semanas que se hablaba del gran auge que ha habido en compraventas en cash en Puerto Rico en bienes raíces y al igual que tuyo a mí me levanta mucho escepticismo la historia yo estoy convencido que la persona detrás de la historia es el propio Julio Herrera Balutini esta persona que ha sido acusada junto a Wanda Vásquez por un caso de blanqueado de dinero y de contribuciones ilegales pero tampoco me extrañaría como dice que haya un task force del gobierno federal mirando estos asuntos y te pregunto eso con Wanda porque dime Mariana si hay un asunto importante y es que yo cada vez lo recuerdo y cada vez le veo más lógica y es que cuando cuando llega Stephen Muldrow Stephen Muldrow es un experto en desmantelar mafias y yo decía que qué rayos hace ese hombre aquí y cada vez más este voy pensando que la lógica de esa situación tú sabes que hay otra cosa interesante con Stephen Muldrow que la gente no ha entrado en contexto cuando Joe Biden entra como presidente él reemplaza creo que hay 96 fiscales federales en todos los Estados Unidos y él reemplaza a 95 fiscales los cambia saca a todos los de Trump al único fiscal que no reemplaza fue el fiscal del distrito de San Juan Stephen Muldrow volviendo a ese enlace que yo veo entre Julio Reabrutini y Wanda Vázquez esta historia tú tenías hoy visitada a Wanda Vázquez la estás investigando por temas como gobernadora ¿cómo te cuadra toda esta información con la investigación que estás haciendo la comisión de la Comisión de la Comisión bueno ahí tengo que decirte con mucha prudencia porque como dices quisiera obtener testimonio de la exetera de justicia con relación a la denuncia de que en el Departamento de Justicia se amapuchan casos, se paralizan casos criminales, dependiendo de quiénes son los sospechosos. En este sentido, esta situación que se le imputa, que estuvo reunida y recibió dinero suficiente, cientos de miles de dólares que fueron utilizados con un propósito de adelantar su agenda en consideración a su campaña política, pues ahí vemos cómo, si es cierto lo que se está alegando por la agencia federal del FBI, tienes ahí un denominal común, Wanda Vásquez, que es capaz de hacer muchas cosas con tal de conseguir unos objetivos. En el caso de que quería revalidar o ser electa gobernadora, se alega que fue capaz de recibir dinero sucio para beneficio de su campaña y ordenar la remoción de diferentes entes que son regulatorios, precisamente, de la banca de Puerto Rico. Aquí da la impresión de que no hay un control adecuado, cómo es que se puede auditar, pues realmente esos bancos que están creando con tan solo, con tan poco como menos de un millón de dólares, una persona podía abrir un banco y después utilizar ese banco como si fuera su chequera personal. Hay personas que en lugar de estar fiscalizando eso, en lugar de... que permita que este tipo de lavado de dinero o este tipo de denuncias serias de que en el Departamento de la Justicia hay corrupción, pues da la impresión de que cuando Wanda Vásquez se quiere hacer de la vista larga, lo hace, cuando ella quiere fabricar un caso, pues lo ordena y cuando quiere detener un caso, lo detiene y que pues da la impresión, si tú sigues atando cabos, que la persona no tiene escrúpulos y es capaz de muchas cosas con tal de alcanzar unos objetivos personales. Nosotros, muy a pesar de lo que dice el FBI, todavía le estamos dando el beneficio de las dudas. A pesar de que una fiscal está bajo juramento denunciando serias imputaciones en contra de la propia secretaria, somos lo suficientemente objetivos y serios como para darle la oportunidad de que ella establezca su versión. Bueno, pon al día a la audiencia y ponme al día a mí. Hoy tenía citada a Wanda Vásquez y hablaste yo, ¿no? Y ninguna comparección. ¿Qué es lo próximo? Nosotros solicitamos... Bueno, lo próximo es... El próximo lunes regresa la fiscal Beceria Quiñones, que en una pasada vista no pudo estar presente por una situación de salud. En ese día, que es el próximo lunes, 13, espero terminar de recoger todo el testimonio de la fiscal salvaguramento y darle oportunidad a las delegaciones de minoría que también hagan preguntas para ver si se convencen en que pueden darle alguna clase de inmunidad a través de una resolución que apruebe la Cámara para que ella no... pues como testigo, ¿verdad? Y como persona que está denunciando corrupción en el Departamento de Justicia, no sufra represalias. Por otra parte, a finales de mes, el día 20... me parece que es el miércoles 29 de marzo, está citada la señora Wanda Vásquez y ya confirmó que en efecto recibió la comunicación. Sin embargo, en lugar de estar en disposición de colaborar con la investigación, lo que nos ha dicho es que está pretendiendo de alguna manera plantear que no hay jurisdicción o que la resolución que permite la citación tiene alguna deficiencia. O sea, da la impresión de que en lugar de colaborar y esclarecer la situación, va a querer plantear alguna clase de objeción para no tener que contestar las preguntas de la comisión. Y me imagino, ¿verdad?, poniéndome el sombrero de abogado, que ella, aunque tú la cites bajo desacato y comparezca, presumo que sean para la quinta enmienda. Yo, si estuviera acusado federalmente, tampoco quisiera testificar bajo juramento sobre ningún asunto, mucho menos una vista pública. Pero bueno, ya veremos cómo se desarrolla. Perdimos a Mariana y tengo una canción que quiero ponerle al público, así que vamos a terminar el programa aquí. Orlando, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Luz. Hasta el próximo miércoles tengan todos. Y pues vamos a reconocerle la importancia de las mujeres, no solamente hoy, sino todos los días del año. Todos los días del año. Y también le mandamos un saludo a la representante Mariana Gales, que estuvo con nosotros en directo desde la manifestación que se lleva ahora mismo del 8 de marzo frente a la sede del Departamento de Recursos Naturales. Y bueno, hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Y en honor a que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, los dejo con esta canción titulada Ni Una Más en la voz de Chabela Rodríguez y de la periodista y que ahora es cantante también y buena amiga mía y amiga de todos ustedes aquí, Huilda Rodríguez, la canción Ni Una Más. Nosotros nos despedimos, pero quédense con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. ¡Hasta mañana! Mujeres con pinches mías, con pinches mías que crían y perrean solas En bikini o en batolas y hasta esnúas combaten la macharranería Ya llegaremos al día, a ese día que podremos celebrar El patriarcado quebrará y la violencia machista que nos oprime Entonces será sublime, será sublime soltar la trenza y bailar Con las mujeres de esta patria gritarás Ni Una Más, Ni Una Más, Ni Una Más Lolita me está llamando, me está llamando Tati Fernos me hace señas Nilita mira risueña También risueña veo a Luisa Capetillo Y en los ojos tienen brillo ¿Sabías que tu plan Medicare Advantage ofrece cubierta OTC para adquirir Glucerna como parte del apoyo para el manejo de la diabetes? Verifica tu cubierta del plan médico y añade Glucerna a tus días Glucerna, vive cada momento